Muy bien, y tenemos el placer de presentar a Margarita Musto, que es actriz, dramaturga, directora y que en este momento está dirigiendo una obra de su autoría, Las Actas, que además tiene dos nominaciones a los Premios Florencio, por un lado como espectáculo de dirección y por otro lado al mejor actor, estamos hablando de Pablo Barra y Long. Barra y Long. Es difícil, es fácil, pero tiene como una pronunciación. Siempre se complica. ¿Cómo estás, querido? Un placer. Bien, bien, muchas gracias. Un placer para mí estar acá con ustedes dos. Estábamos hablando hace poco, tuvimos invitados a gente de Los Florencios y decíamos cómo están un poco como de moda después de la pandemia y todo eso, el tema de las comedias, la gente que capaz que tiene como esa necesidad de querer reírse y olvidarse un poco de los dramas. Y en este momento vos estás con una obra que es un drama, pero en realidad es un drama porque es la realidad. Es una obra que está basada en el caso Gilberto Vázquez y que está buenísimo que lo expliques y que está conmoviendo a todo el mundo. O sea que, gracias a Dios, hay público para todo. Algo de esto hay, ¿no? De que, bueno, yo no sé si la gente siempre quiere reírse. Yo no estoy muy segura. A mí me encanta reírlo, primero. O sea, si vas a buscar a alguien guarango y que se divierte con la... Eso soy yo, en primer lugar. Siempre se dijo, hace muchos años que se habla que la gente... Pero también hay momentos que la gente tiene ganas de cerrar la boca y ver otra cosa. A mí me parece que lo principal siempre en el teatro es entretener. Que algo te agarre de la nariz, ya sea porque te reís o porque te agarran de la nariz y te hacen pasear por un montón de emociones que tal vez las tengas dormidas en esta vida cotidiana que corremos de un lado para otro como demente yo misma hoy. No sé ni cómo llegué. Pero es eso, ¿no? Entonces, que venga algo, que te pase algo por un minuto que te coma la cabeza, que te coma la atención, que lo estás compartiendo con otra gente que está alrededor tuyo. Bueno, para mí eso es lo ideal. Despertar estas emociones que las tenemos casi adormecidas y de repente explotan a cualquier lado, todos lo sabemos, una vida cotidiana. Pero es eso. Para mí lo que tiene Divino el teatro es que te haga viajar por tus emociones. En esta obra hay momentos que la gente también se ríe. O sea, porque la vida es absurda y es ridícula. Sí, la que hablábamos hoy, ¿no? Es eso, la vida es. Y si, no estoy diciendo que este sea el caso, pero si la dramaturgia es buena y está pintando a un ser humano, te puedo asegurar que es ridículo. No, pero antes que nada está bueno que le cuentes para la gente que todavía no vio la obra o que ni siquiera leyó la gacetilla, que yo decía, bueno, tiene que ver con Gilberto Vázquez, que nos cuentes de qué se trata. Bueno. ¿Y por qué, no? ¿Por qué esa obra? Sí. Bueno, la obra en realidad está basada en un tribunal de honor que se hizo en el año 2006 a el coronel Gilberto Vázquez. Sí. Este, que fue, bueno, había un pedido de extradición argentina, entonces detuvieron a los que estaban, detuvieron, digamos, estaban metidos en una dependencia del ejército, quienes fueron solicitados para una extradición para Argentina. Entonces estaban en pleno juicio de eso y él lo que hace es fugarse, dice que se siente mal, va al hospital militar y realiza una fuga que duró tres días, que lo buscó Interpol, que fue un escándalo. Entonces lo que logró fue poner más en el centro de la mira el ejército, que en ese momento, no nos olvidemos, 2005, gana el Frente Amplio, estamos hablando de mayo de 2006, donde Kirchner hace un pedido de extradición por el caso de Macarena, de María Claudia García de Gelman, más cuestiones del plan Cóndor, gente que había trabajado en Orleti, centro de detención argentina, etcétera, etcétera, y él está en eso. Y en medio de todo eso se escapa. Un escándalo. Un escándalo imponente. Entonces, cuando la agarran, tres días después, el ejército resuelve hacerle un tribunal de honor. Pero el tribunal de honor del ejército es de honor. Es decir, lo que significa para el ejército tener honor, lo que es para el ejército tener o ostentar el honor militar que el ejército te pide. El honor debe usar el uniforme, básicamente. Exacto, el uso del uniforme, etcétera, ser noble con los camaradas, obedecer órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tribunal de honor. El tribunal de honor tiene, en su artículo 77, se dice ahí, que si hay alguna confesión o alguna relación con un delito, se tienen que cortar las actuaciones del tribunal y pasarlo a la justicia civil o militar. Bueno, en estas actas que aparecieron en el 2019, recién se conocieron, eran del 2006, Gilberto Vázquez confiesa cosas tremendas que hizo durante la dictadura, durante todo el periodo de la dictadura, las tareas que realizó. Tremendas. ¿Qué pasó con eso? O sea, que no solo demuestran cómo funcionaba el grupo de tareas específicas, sino también cuando uno ve todo el desarrollo, todo ese proceso en el tribunal, propiamente dicho, también de alguna manera parece involucrado todo el ejército. Claro. Porque ellos están representando a todo el ejército. Entonces, yo decía en el programa, este relato es conocido por toda la sociedad. Lo que Gilberto cuenta, lo conocemos todos, en mayor o menor medida, con mayor o menor interés. Pero, qué buena la misión del teatro. Porque ahí cito una frase de Irene Vallejo en El infinito en un junco que dice que cuando nació el teatro, es como si se hubiera abierto una puerta y nosotros nos convirtiéramos en espías que están viendo qué es lo que pasa ahí adentro. Entonces, desde la escritura, o sea, porque en realidad las actas son un expediente. Sí, claro. Un mamotreto que te quiere matar. Bueno. Y digo, ¿cómo sacamos teatro de esto? ¿Cuál es el conflicto? Claro. Que es muy claro. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo encontraste el conflicto dentro de unas actas? Porque, a ver, como que puede ayudar mucho que sea un hecho conocido, público, que haya generado polémica, que tenga, no sé, si querés, a favor y en contra. Pero encontrar el relato teatral, que te conmueva y que te haga salir modificado después de haber entrado al teatro para ver algo que vos ya sabés. Ya sabés el final. Claro. Ya conocés la trama. Claro. Ese tema es importante, como dice Fernando. ¿Cómo encuentro ahí algo que me haga salir diferente y me haga sentir que estuve dentro de un acto teatral? Claro. Es el conflicto entre los personajes, el choque de intereses que hay ahí. El teatro tiene esa cosa linda que hace visible lo invisible que está pasando. ¿Qué está pasando por dentro de los personajes que no están diciendo cuando lo escuchan? Ese juego es lo que hay que hacer visible. Y eso es lo que te engancha al espectáculo. ¿Qué le pasa a este general cuando Gilberto le dice esto? O lo acusa a él mismo o lo compromete en una situación del año 70 en un material que está quedando todo grabado. Lo interesante para mí desde el punto de vista dramatúrgico es encontrar qué fue lo que pasó ahí adentro, qué fue lo que pasó entre ellos, qué choques de intereses había, la relación que tienen con el espacio, ese lugar que están, que es húmedo, que es hostil a las costumbres que tienen ellos en el ejército. En fin, todo eso y los distintos momentos y también la reacción y lo que siente Gilberto Vázquez al ser, digamos, juzgado por sus camaradas. Claro, pero ahí está toda esa interpretación que le das vos como dramaturga, porque vos, como bien decís, te vas a hacer las actas, las actas está escrito, pero lo que no se dice, lo que no se vio, es lo que vos le ponés en la reacción y en la reacción. Exactamente, exactamente, Sole, queremos hacer visible eso. ¿Cómo se explica? Hay que encontrarle un hilo lógico. ¿Cómo se explica que este tribunal no paró las actuaciones? ¿Cómo lo explicás? Claro. ¿Cómo cuando un tipo dice, yo tuve que ver con esto, yo tuve que matar y maté, yo tuve que torturar y torturé? Lo dice. Y vos decís, a ver, perdón, vamos a pasar a la justicia, a militar, a ver qué hacemos con esto. O sea, ¿por qué sigue ese tribunal? Aún paralelismo, pero porque tiene que ver con la cotidianeidad, con ser contemporáneo. En su momento, cuando la obra de teatro que está relacionada con la operación Océano, hubo un movimiento bastante fuerte de quienes de alguna forma se habían involucrados. Acá también hay gente involucrada con nombre y apellido, que todos conocemos porque esto, mal que bien hemos leído. Pero de alguna forma te llegó algún comentario, no te voy a decir ninguna presión, no, era un extremo así. Sí, no hablemos de amenazas. Pero comentario, acercamiento, mirá, me crucé con fulano que dijo tal cosa. No me va a llegar. ¿No? No, yo creo que no me, no, no digo que no pase. No, no, claro. Digo que no me va a llegar. En el sentido de que no creo que nadie venga a contarme eso. A mí ni a ninguno de los involucrados, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que tenemos un abrazo riendo. Claro. O sea, cuando lo leía, cuando yo lo estaba escribiendo. También voy a aclarar esto. La idea de hacer, de transformar esto en teatro es de Gabriel Calderón. Ahí va. ¿Y cuándo surge? ¿Cómo surge? Surge porque yo quería, Gabriel estaba viajando, viaja mucho, trabaja mucho en el exterior. Y yo vi que había una obra de Milo Rao, un director europeo, que había encontrado y había hecho una obra de teatro sobre las actas de los momentos finales de los chauchescos, del juicio de los chauchescos. ¿Se acuerdan aquellos que estuvieron 30 años en el poder en Rumania, comunistas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces le dije, a Gabriel, ¿no? ¿Dónde está viajando? No me consiguió esas actas. Te digo, más por curiosidad, porque es muy lindo, es muy interesante ver cómo reacciona la gente en esos momentos extremos donde están exacerbadas todas las situaciones. Porque ellos le hicieron un juicio, lo sacaron del juicio así, como si nos sacaran ahora del juicio, nos atan las manos. Ellos que eran la dinastía, los reyes, ¿me entiendes? Y los fusilan a los cinco minutos, ¿me entiendes? Yo dije, ¿cómo habrá sido todo eso? Había visto unos cachitos en YouTube. Le dije, no me conseguirás eso. Y él, en ese intercambio, me manda las actas de Gilberto Vázquez. Le dije, ¡pá, tremendo! ¿Viste? Yo lo leí. La leí hace un tiempo. Bueno, se puede creer. Y ahí quedó. Y cuando él es nombrado, todo esto es mucho antes de que él fuera nombrado director de la Comedacional. ¿Cuánto tiene esto? Sí, esto debe ser como, no sé, dos, tres años. Que decía, tratá de conseguirme estas actas. Te juro que lo quería leer como... Y después veía si hacía algo, ¿no? Y entonces él ahí me manda eso y después, cuando es nombrado director de la Comedia, me tira esto. ¿Vos te animás a hacer algo con esto? Y yo le dije, ¡pá! Yo ya había escrito en honor al mérito, en las actas. En honor al mérito fue del 2002. Sí, pero parezco... Veinte años. Especialista en actas. No, pará, pará. No sé, no sé. Esperá un poquito. Déjame ver si puedo. Y ahí estuve unos días pensando. Pude ver algo, leí algo en las actas. Y ahí fui a buscar a Virginia Martínez. Sí. ¿Está? Que es historiadora, investigadora, trabaja ahí en el sitio de la memoria. Es muy amiga, muy cercana a mí. Y le dije, ¡tá! Yo esto lo agarro. No fue un mes anónimo. Yo estaba muy excitada con el tema. Bueno, ¿qué hace? Yo lo agarro si vos me asesorás y nos agarramos la mano de la manito y atravesamos. Claro, la mirada esa de investigadora que tiene Virginia en el tema. Claro, necesitas referencia, gente que sepa, investigadora de todo este asunto de derechos humanos, violaciones. Y entonces ahí Virginia dijo, bueno, a ver qué pasa. Y ella además recolectando material, entrevistas, todo para mí fue un apoyo fundamental. Y después esto es una coproducción comedia nacional, teatro circular. Tengo un asistente de dirección de primera, Oliver Luzardo. Tengo un equipo también de la comedia nacional. Y después los diseñadores. Realmente, yo creo que todo el mundo se comprometió muchísimo con esta brasa que nos quemaba todos los deditos. El escenario del circular, digamos, o sea, la obra fue en función de eso, funciona de esa manera. ¿Es una obra para un teatro de esas características? No, porque está cambiado. Está cambiado. Una de las cosas que hablamos con Gustavo Petkoff, que es un gran escenógrafo, un gran artista. O sea, yo le dije, qué bueno sería si cuando la gente entra acá al circular, me encanta a mí, cuando voy al teatro y veo y no reconozco el espacio. Sí, sí, sí. Que te sorprenda. Y esto qué es. Yo había visto de Gustavo Labio de Liebre una obra que eligió Lucia Mández en la Zabala de Muniz. Y la transformó de tal manera que decías, pa, qué raro acá la Zabala, ¿no? Es lindo no reconocer. Bueno, y sobre eso trabajamos, hay un cambio de perspectivas, él hizo un trabajo fantástico, realmente fantástico, techo, piso, todo. Es un lugar que no lo vas a reconocer y hay un ingreso a la sala que tampoco la vas a reconocer, que tiene que ver con, digamos, una cierta metáfora o cierta cosa de lo que era en jefatura. Y el ingreso a ese lugar donde sucede, a este círculo del infierno, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es trasera. Esto tiene además la diferencia. Todo el mundo me habla de Argentina en 1985. En Argentina en 1985 vos sentís un desahogo porque hay un, a ver, hay una pequeña apertura hacia la justicia. Acá vas a sentir otras cosas. Acá, lo opuesto en todo caso. Sí, sí, sí. Te quiero decir, el público lo reciba fantástico. Había que descubrir a todas las generaciones. No, es que te quería decir eso, ¿no? Es casi también como una lección didáctica de ir a ver lo que pasó y hace nada. Hace nada. Hace nada. Eso es lo más importante y que la gente más joven, no sé si te parece que puede ir una persona de 15, 16 años, 16 años. Hasta los 90. Hasta alguien que pasó por esto. No, sobre todo por gente relativamente joven, ¿no? Chiquilines. Bueno, no sabes lo que preguntan. Buenísimo. Entonces es una lección de historia de algo que sucedió hace nada y que tiene esa cuota de absurdo que muchas veces tiene. Claro. ¿Hasta el 11 de diciembre se puede ir a disfrutar? Viernes, sábados, jueves, viernes, sí, jueves y viernes y los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 horas. Así que hay cuatro días en la semana para poder ir a ver las actas de Margarita Musto y con su dirección también. Muchísimas gracias. Un placer de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer.